qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la fórmula 1 y bueno como sabemos se dice que la fia podría cambiar la fecha del gran premio china esto debido al coronavirus y bueno como sabemos la federación sigue de cerca la epidemia que afecta al país de del oriente asiático y bueno vamos a hablar un poco aquello bueno como sabemos el famoso coronavirus está causando estragos en china además parece que la situación no mejora más bien al contrario las cifras de afectados y fallecidos han aumentado siguen aumentando a medida que la epidemia sigue expandiéndose por todo el país y también desde las mismas fronteras chinas bueno pero con especial atención al deporte y también al automovilismo la federación china del deporte ya comunicó hace una semana que van a suspender todos los eventos hasta el mes de abril y bueno en este caso ha sido el turno de la fia que también está siguiendo acerca a la situación de de este país oriental chino bueno la federación internacional del automovilismo bueno que podría cambiar el orden del calendario tanto en la fórmula 1 19 de abril como en la fórmula el 23 de marzo siempre cuando esta enfermedad siga empeorando y afectando de esta manera a china bueno la fia tiene claro que no quieren perder sus carreras en el país en el país chino pero afirman que tampoco van a poner en peligro la salud de nadie y bueno así que bueno ahora vamos a leer este comunicado la fia que dice así después de la epidemia del coronavirus que está yo en china a principios de año la fia sigue de cerca la evolución de la situación con las autoridades pertinentes y sus clubes miembros bajo la dirección del presidente de la comisión médica la fia el profesor gerard sailant la fia evaluará el calendario de sus próximas carreras y si es necesario tomará las medidas necesarias para ayudar a proteger a la comunidad mundial del deporte del motor y al público en general y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao